Bienvenidos, amigos, y bueno, esta vez estamos en un video que me da mucho, mucho gusto, en verdad, este... No, no tenía pensado hacerlo, pero son varias las personitas que me dicen Eh, créate un servidor, eh, haz esto, eh, este, ¿por qué no haces un servidor para jugar con suscriptores? Un servidor survival, y ya me lo habían dicho mucho, y no... No tenía pensado hacerlo, pero vaya, de que decidí dejar de jugar surbi en mi NLC, dije Pues por qué no hacernos un survival propio, eh, y guardar este, bueno, guardar, jugar ahí con algunos suscriptores Entonces dije yo, bueno, vamos a hacer el intento de comprar un host y configurarlo El día de ayer intenté hacerlo, pero me iba hiper, hiper mal, no hiper mal, sino me fue muy, muy mal Me decepcioné porque, o sea, dije yo, pues compra el host y ya luego veo cómo se configura Y no, grave error, primero tienes que ver cómo se configura y ya luego hacerlo Estuve intentando un rato, en verdad, eh, como cuatro horas, cinco horas Y nada más, no pude hacer nada Eh, de hecho hasta publiqué que, bueno, que ya habíamos comprado el host, pero no habíamos, no habíamos podido hacer nada Y una personita me dijo, eh, te voy a ayudar y, este, vean, ya tenemos aquí, eh, ya tenemos aquí esto O sea, está muy guapo, ya tenemos nuestro propio servidor Ahorita estamos como uners, este compañerito, eh, Alberto, Albert Colina, es el que nos está ayudando a hacer la configuración Ahorita, un ejemplo, si yo, este, es que no sé cómo quitarme lo P, eh, ah, no, miento, a ver, eh, Game Mode, este, uno No, miento, es Game Mode, bueno, Game Mode Survival Supervivencia, o sea, vean, si yo intento quitar, bueno, es que sí, aquí sí me, sí, sí que me deja quitarlo Porque tengo el round, el round, eh, tengo el, el de este de owner, pero en teoría, vean Vale, no, sí que lo está quitando, eh, creo que, creo que está desprotegido otra vez esto Pero, eh, bueno, es, es cuestión de, de, de esto, de que todavía no, todavía no podemos, eh, abrir el, el server aquí Porque, eh, pues, obviamente se tiene que terminar de configurar algunas cosillas Eh, por ahí una personita me, me dijo que a lo mejor me podía hacer un, ¿cómo se llama? Un, un servidor, un, ah, joder, ¿cómo se llama esto? Un spawn, eh, porque el que tenemos, vaya, no es así como que el mejor spawn que, que puedas tener A decir verdad, o sea, si es, si es un, un poquito, no feo, sino básico, más que nada, ¿no? Es un poquito básico, eh, pero, eh, bueno, o sea, digo, ya está Ya está el server, un ejemplo, cuando hablas, a mí me dice que soy owner Pero si otra persona ingresa, le va a parecer que, ah, vean, aquí list Y ahorita anda configurando, él está configurando un poquito más de cosas Ahí te dice, eh, qué es lo que, los usuarios y todo ese tipo de cosas Si yo pongo barra spawn, eh, ya, ya me, me regresa directamente al spawn donde estamos Entonces, está muy bien, está muy guapo Voy a agregar, eh, que puedan poner, ah, le voy a, bueno, no agregar, le voy a comentar Que si puede agregar que, no sé, que, algún rango que se pueda colocar Y poner set home, no sé si se puede poner set home, set home Oh, sí se puede poner set home, a ver A ver, set home, eh, tal, hogar establecido Eh, a ver, si yo le doy home Wow, vamos, puedo, puedes agregar homes No sabía que se podía agregar homes, está muy bien No sé cuántos puede agregar yo, yo supongo que infinitos Pero a lo mejor un usuario normal, no creo que pueda agregar tantos Pero ese está muy bien, ese está muy guapo Porque así, un ejemplo, 1Q y pum, te teletransporta a tu home ¿Qué quieres ir al, al home, home? Pum, te teletransporta a tu home, home A la cama, bueno, a cama no, no me va a poder teletransportar Porque, obviamente, no tenemos cama Pero, está muy guapo el server O sea, me, me gusta bastante el hecho de poder tener ya mi propio servidor Todavía no está abierto, o no está abierto al público Porque, eh, falta configurar, como les digo Poner un mejor spawn, eh, no sé, agregar algunas cosillas Pero, el compañero nos está ayudando, en verdad, demasiado Demasiado que nos está ayudando De hecho, me voy a poner un texture pack No tengo ahorita ninguno Nos está ayudando aquí Obviamente, no me voy a poner, este Cuando esté jugando Surbi Surbi No me voy a poner, este Ningún rango, o ningún rango Ningún OP o creativo O cosas así por el estilo Pero, era para eso, más que nada El video, o sea, es cortito el video Les quería avisar, nada más De que ya tenemos el servidor Ya está pronto a abrir Pero, obviamente Obviamente, el hecho de poder mantenerlo Va, va a salir algo, algo costoso Pero, digo Si alguien gusta Y, eh, le sale Del cocoro Apoyar al canal Para que, para que pueda seguir el server Ahorita nada más he pagado un mes Entonces, tengo que checar Eh, si me sale más barato Comprar otro mes O tres meses juntos Eh, entonces Tengo que ver eso Pero también, o sea Obviamente tengo que ver Cuánto es lo que me voy a gastar En estarlo manteniendo Y, pues, luego también veré Cómo, cómo recompensarle Al, al compi Que nos está ayudando A configurar Todo el servidor Yo no hice nada más Que pagar el host Él ha configurado Todo, todo, todo Y en verdad Muchas, muchas gracias Y espero Espero que ustedes También estén Tan, tan emocionados Como yo De, de poder tener Un servidor propio En verdad No lo voy a sacar Todavía en directo Eh, ni nada por el estilo Nada más lo voy a mostrar En este video Que yo creo Lo voy a subir enseguidita De que termine de grabarlo Pero, eh Bueno Eso ha sido todo Y espero que les guste Espero que estén emocionados Así como yo Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós